En el cuarto informe de actividades de Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, diputados, presidentes municipales, funcionarios, académicos y demás invitados coincidieron en que estos cuatro años la UDG ha mostrado un crecimiento en matrícula, infraestructura, investigación e innovación gracias al desempeño y compromiso que Villanueva ha mostrado en ese tiempo. La diputada Mara Robles Villaseñor resaltó dos puntos de la gestión de Villanueva Lomelí. El primero, la necesidad de ampliar la cobertura universitaria en el Estado. Y el segundo, la calidad de la educación, ya que sin ella la UDG no sería de las mejores universidades del país. Y como extra, no dudo en señalar el esfuerzo que Villanueva ha realizado por la defensa de la autonomía universitaria. Es decir, la posibilidad no solamente de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación, sino de la capacidad y de la responsabilidad de autogobernarnos, porque eso implica no un privilegio para los universitarios, sino un bien para la sociedad. En la medida en que las universidades son independientes, para poder opinar sobre su entorno y sobre las políticas públicas, entonces le hacemos un servicio social a todo el Estado y también al país. Uno de los presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara, que se dice con mayor beneficios por la UDG, es Sergio Chávez, quien señaló que gracias al acompañamiento de Ricardo Villanueva, su municipio ha logrado contar con grandes proyectos que incluyen espacios educativos y de salud para la atención de los jóvenes de Tonalá. En el caso de Tonalá tenemos el centro universitario más grande de la red en Tonalá, el CUT Tonalá, y estamos también en el tema de la construcción de la tercera preparatoria sur, y bueno, con la idea de aportar, de dar la vuelta a la página de lo que se ha venido manejando en los últimos meses, de parte del municipio y del gobierno de Tonalá que yo represento, pues estamos en la mejor disposición de poder coadyuvar el otro tema que también es muy importante para los tonaltecas. El exlíder estudiantil de la FEU, Javier Armenta, quien acompañó durante tres años a Ricardo Villanueva, dijo que durante ese tiempo la administración del rector ha sido sobreviviente ante las adversidades, pero que gracias a su liderazgo la UDG ha crecido y brindado más y mejores espacios para los jóvenes. Yo creo que en lo general, en esas circunstancias tan adversas, y a pesar de eso, uno de los principales logros es que la matrícula ha crecido, me parece que hay mucho que celebrar, a la apertura de algunos centros universitarios, por ejemplo el Cutlajo, el Cuchapala, digo, hay mucho que celebrar, y me parece que el rector con poco o nada ha hecho mucho. Las regiones también fueron beneficiadas por la mano del rector Ricardo Villanueva, en Chapala, aunque no se ha concluido el plantel, los jóvenes de este municipio ya cuentan con clases, y eso se debe a la voluntad de Villanueva y el gobierno de Chapala, así lo dijo el alcalde Alejandro Aguirre. Fíjate que hemos tenido una gran experiencia con el rector Ricardo, los acercamientos que tuvimos con él, que fueron pocos al principio, pero siempre tuvo toda la disposición y la voluntad para que se hiciera una realidad del Cuchapala. Hoy lo vemos, ya tenemos clases en el Cuchapala, gracias a la decisión y a la voluntad que él tuvo. Que más allá de los recursos, que más allá de construir un edificio que ya se tiene el terreno y que se tienen 20 hectáreas que donó el municipio para la construcción, él tuvo toda la voluntad de que si nosotros le facilitamos un edificio de momento, iniciaran las clases. En un emotivo informe, donde se recordó y brindaron aplausos a la memoria de Raúl Padilla López, Villanueva Lomelí agradeció a toda la red universitaria por el apoyo de estos cuatro años y dijo que los dos que le restan no descansará hasta ver alcanzadas las metas que un día se propuso con su amigo y líder, Raúl Padilla López. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.